Un acontecimiento de gran trascendencia en la historia latinoamericana podría terminar con un grito de paz en la vecina Colombia. Resulta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que llevan más de 60 años en la lucha armada, dejarían las armas en un periodo menor a los seis meses. Anuncios que se hicieron en Cuba, entre los representantes de las FARC y el presidente Santos de Colombia, uno y otro estrechándose las manos en un gesto que en otros tiempos no podría imaginarse. El año pasado, los delegados de mi gobierno y de las FARC recibieron a 60 víctimas del conflicto armado y expresaron aquí todo su dolor y también sus anhelos de paz. Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Y una información política que llamó la atención en el país fueron las afirmaciones realizadas por Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard ante un grupo de estudiantes universitarios. Había señalado para sorpresa de muchos que el informe de la Comisión de la Verdad había sido una contribución importante para el país, muy lejos de afirmaciones anteriores. ¿Un reconocimiento tardío a un informe que contribuye con esclarecer los hechos en los años de la violencia? Un informe que cuestiona seriamente la vigencia de los derechos humanos, particularmente en el gobierno del presidente Fujimori, hoy en cárcel con una condena de 25 años. Sin embargo, sí quiero dejar bien en claro que rescato el trabajo ya hecho de diagnóstico, que creo que ha sido un avance para nuestro país y que sobre la base de lo que ellos han construido tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando en lo que era el siguiente paso, que es las reparaciones del Estado. Entonces, sí considero que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo para nuestro país. Y el acontecimiento de la semana, podríamos decir, ha sido el plantón promovido inicialmente por la Cámara de Comercio y luego también emprendida por el Frente de Defensa del Pueblo. Finalmente, cada uno desarrolló sus actividades, uno en cada una de las empresas que presta servicios y otro en la Plaza Mayor de Huamanga. En este caso, con la presencia inclusive de autoridades. Es una concentración de mi pueblo que reclama mejores servicios, mejor servicio en telefonía, agua y desagüe, mejores servicios en todo aquello que nuestra gente necesita. Por esa razón yo no podía dejar de venir a esta concentración de mi pueblo. porque como autoridad encargada del gobierno regional, tengo la obligación de acudir a esta demostración que ha organizado la Cámara de Comercio, que tampoco es un organismo político partidario. Estamos acá en la Plaza de Armas pidiendo una mejora en el servicio celular, en el servicio de internet. De igual manera no podemos permitir que esos cortes de luz, esos cortes de agua, y mensualmente tenemos que pagar. Y nos pasamos un día, nos cobran reconexión, nos cobran intereses, nos cobran multas. ¿Quién nos defiende de los cortes continuos de luz y de agua y de telefonía en el celular? ¿Quién nos defiende de la Cámara de Comercio? Y la ciudadanía espera que las obras del drenaje pluvial avancen en los tiempos previstos. Parece que las obras avanzan y se ha señalado que se encuentra en el 65% de avance y que estaría en los tiempos señalados, vale decir, diciembre o antes de diciembre. Sin embargo, la liberación de las calles no se ha producido tal como se ha venido anunciando. Prácticamente hasta Girona y diciembre estamos a un 95% de la parte de la vereda y de las señalizaciones. Que está ostensiblemente dentro del cronograma, dentro de los plazos previstos, que haciendo un promedio de las cuatro calles está bordeando más o menos el 65%. En ese sentido creo que sobre lo que se había ofrecido el monitoreo de hacerlo permanentemente se está cumpliendo. Y el tema de la creación de nuevos distritos podría generar inconvenientes para los distritos que ya iniciaron hace buen tiempo con este proceso. Sobre todo en ámbitos no declarados en emergencia. En el distrito de Cangallo se anuncian más creaciones de distritos. A Quispillazta, que prácticamente tiene todo en gestión, se adicionaría Basilio Auqui y Chanquil, que terminarían fraccionando el distrito de los Morochucos. Pero igual demandas de distritalización como de Taca en Fajardo quedarían en el camino, considerando que se daría una fiebre de creación de distritos sin ninguna consideración técnica. Así, mientras unos anuncian procesos de distritalización, otros exigen respeto a procesos ya en curso. Hermanos, desde muchos años atrás hemos tenido un sueño que hoy en día estamos viendo la presencia de nuestras autoridades para poder crear un centro funcional y una unidad funcional en nuestro pueblo del centro poblado de Zatica para poder crear el distrito Basilio Auqui Huaytaya de la provincia de Cangallo. Este expediente vuelve de Lima al gobierno regional. Ha vuelto el gobierno. Y el tema del fenómeno del niño sigue generando polémica y debate en nuestra región. Se dice, por ejemplo, que las entidades que debieron alcanzar informes y demandas con tiempo no lo hicieron. Y por tanto, Ayacucho no está declarado en emergencia. Lo que sucede es que no hay presupuesto. Entonces, por esa razón es que estamos esperando esta declaratoria de emergencia. Pero las actividades de capacitación, las actividades de lo que significa hacer lo que nos van a pedir, las fichas técnicas y los pide emergencia, eso está en elaboración ya. La declaratoria de emergencia de las 14 regiones del país no lo solicita los gobiernos regionales, lo solicita la Autoridad Nacional del Agua y lo solicita el Ministerio de Agricultura. Y el Poder Judicial realiza esfuerzos para que la ciudadanía conozca la verdadera dimensión del nuevo Código Procesal Penal y, consecuentemente, ha llevado a cabo una feria para mostrar las distintas y diversas responsabilidades que las instituciones administradoras de justicia tienen. Tenemos un nuevo código que abrevia los plazos, que prioriza la oralidad. Entonces, por eso es que todo se hace en audiencias. Es bueno que la población se entere de estos cambios para poder fiscalizar la función de sus jueces. Ese es el objetivo de esta feria, que todo el pueblo sepa de que el juzgamiento penal ahora es completamente distinto. La presidencia de la República participan no solo miembros de Frente Amplio, sino también ciudadanos que alcanzan sus preferencias. En este momento está todo bien, la mesa se ha instalado desde las 9.30 de la mañana. La gente ya estaba concurriendo a hacer su voto ciudadano. Bueno, y hasta ahora, normal, todos estaban acudiendo con normalidad, solamente con su DNI, cualquier ciudadano. Puede ser de cualquier partido político que está participando, puede ser del Frente Amplio o de cualquier otro. Y bueno, hasta ahora estábamos todo bien. Hasta estos momentos tenemos en la lista un total de 137 votos. Esta es una cédula. Tenemos a Jorge de Marachín, tenemos a Marco Arana, tenemos a Luis Alberto Salgado, tenemos a la compañera Martina Potocarrero, al señor Jorge Bacacorzo, a la compañera Verónica Mendoza y al compañero Julio César Bazán. Yaya Cucho Fútbol Club atraviesa sin duda por el peor momento. Esta vez, en casa cayó derrotado por la Universidad Técnica de Cajamarca por dos tantos a uno. Pero el asunto no quedó allí, sino que el aficionado generó una aguirada protesta que dio lugar a la intervención de la Policía Nacional. Una situación que requiere hoy de cabeza fría para afrontar lo que viene. Yaya Cucho Fútbol Club puede perder la categoría precisamente en el primer año que tiene esa denominación. Denme una pelota en posición de ventaja, yo me encargo del resto. El gesto técnico es correcto, Solís pasa, nadie que interfiera, y aparece el goleador. El goleador que le da la tranquilidad a ese momento y que le permitía a UTC ir capitalizando tres puntos. Yo creo que trabajó bien su partido UTC, no tuvo problemas, lo llevó bien, y se le complicó un poquito al final nomás, ¿no? Al final se le complicó los últimos minutos, se dio cuenta de Acucho que iba perdiendo. Oliveira que gana, nadie que acompaña por la zona central del área chica Arismendi, y se produce el 2 a 1. El 2 a 1 que decía, arrastra por ahí un poquito el nerviosismo para los últimos minutos.